La CONUE tiene dentro de su plan anual de trabajo 2015 un programa transversal dedicado a los sistemas de gestión de la energía que lleva el señor aquí presente. El objetivo es proporcionar a los usuarios de energía herramientas que permiten fortalecer la implementación de sistemas de gestión de la energía para elevar su competitividad y mejorar continuamente el desempeño energético de sus instalaciones. La importancia que tienen las pymes es que representan un elemento fundamental para el desarrollo económico de países, tanto por su contribución al empleo como por su aportación al Producto Interno Bruto. La competitividad de las economías también es una aportación importante de las pymes. Por esta razón, la CONUE, en colaboración binacional con Alemania y a través del Instituto Nacional de Metrología de Alemania, PTV por sus siglas en alemán, está promoviendo a las pymes y en el proyecto piloto en el que venimos hoy, que es la introducción de la eficiencia energética y sistemas de gestión de la energía en pymes de México. Cabe resaltar que en nuestro país, las pymes, constituyen más del 99% del total de las unidades económicas, representando alrededor del 52% del Producto Interno Bruto y contribuyendo a generar más del 70% de los empleos formales. Por esto mismo, los exhorto a seguir colaborando con los esfuerzos que estamos realizando para lograr que las pymes aumenten su competitividad a partir del uso eficiente de la energía. El objetivo de este foro, que hoy les presentamos, es el proyecto para introducir a 30 pymes en prácticas para reducir el consumo de energía, así como llegar a implementar un sistema de gestión de la energía con base en la ISO 50001. Precisamente, la energía representa un papel esencial en el desarrollo económico y financiero de cualquier empresa y su uso eficiente y racional representa una oportunidad básica e importante para que las pymes no solamente ahorren recursos, sino que también fortalezcan sus procesos productivos y al mismo tiempo ejerzan un impacto positivo en el medio ambiente. Corresponde hablar ya un poquito más acerca de en qué va a consistir este proyecto piloto, el cual está enmarcado en un proyecto más grande de PTB que se llama Fortalecimiento de la Infraestructura de Calidad para Energías Renovables y Eficiencia Energética en México. Quizá antes un par de láminas para explicar quién es el PTB. El PTB es el Instituto de Metrología de Alemania, el homólogo del Centro Nacional de Metrología en México, que seguramente lo conocen. Como instituto tiene más de 125 años y dentro de todas, muchas de sus funciones, existe un área de cooperación técnica, la cual ya tiene más de 50 años en el mundo y en México más de 25 años. Actualmente se tienen 43 proyectos en 81 países, de los cuales 18 son bilaterales, 24 regionales y uno suprarregional, perdón. Nuestro enfoque principal es la infraestructura de calidad, lo cual como saben es una red compleja en la que intervienen cuerpos de certificación, laboratorios de prueba, laboratorios de metrología, el primario, los secundarios, unidades de verificación, todo el cuerpo de acreditación, en fin, es un sistema complejo para finalmente llegar al comprador o al consumidor. Intervienen la normalización, las regulaciones técnicas, etcétera. Y dentro de este gran paraguas del fortalecimiento para la infraestructura de calidad, PTV a finales del 2013 recibió la aprobación para llevar hasta el 2017 un proyecto que cubre seis ejes, que ahorita los pueden ver ustedes en la lámina, solamente era para mostrar, no los voy a describir los otros, pero sólo para que ustedes conozcan el marco en el cual también entra este proyecto de sistemas de gestión de energía, el cual hemos ahora cobijado en el marco del PRONASGEN, dado los objetivos que ha presentado NOE. Bien, entonces como proyecto piloto, estamos enfocándolo, dirigiéndolo ahorita a 30 pymes, van a participar seis consultores certificados de México, como ya mencionó NOE, estamos buscando la certificación que ofrece el Ministerio de Energía y vamos a tener también el acompañamiento continuo de un experto en eficiencia energética de Alemania, Richard Prem, que nos va a estar apoyando en el seguimiento de todo el proyecto. Bien, ahora, ¿cuál va a ser la mecánica durante el proyecto? Como ustedes saben, un sistema de gestión no se implementa de la noche a la mañana, tenemos un estándar aproximado para llevar toda la consultoría, la capacitación y la implementación, esperamos en 18 meses, durante esos 18 meses, las 30 pymes que entren al proyecto van a estar recibiendo capacitación y asesoramiento técnico continuo de alto nivel, como les comentaba, los consultores vamos a requerir los que tengan esta certificación y nuestro experto internacional también tiene un currículum muy interesante en este tema. También durante estos 18 meses, aparte de la capacitación y el asesoramiento, se van a estar realizando reuniones bimestrales, que las fechas van a ser definidas al interior de distintos grupos de trabajo. De esas 30 empresas que seleccionamos, se van a ser grupos de trabajo de 10, esas 10 empresas, cada una va a estar liderada por dos consultores mexicanos y en esas reuniones van a estar realizando intercambio de experiencias de la implementación y pues el seguimiento también a los programas de trabajo establecidos. También el proyecto contempla un diagnóstico inicial, la definición claro de los indicadores de desempeño energético, que estamos arrancando con eso, y el seguimiento a la implementación y también auditorías del sistema de gestión de energía, ya ha avanzado un poco el sistema, también está contemplado las auditorías al sistema. Ok, ¿qué es lo que van a obtener las pymes? Bien, pues van a contar con un sistema de gestión de energía basado en ISO 50001, el cual podría ser certificado en caso de que la empresa lo requiera. Sí quisiera aquí aclarar que la certificación no está contemplada dentro del presupuesto que estamos asignando, pero sí vamos a dejar su sistema listo para la certificación en el momento que ya las empresas lo deseen. ¿Qué más obtienen? Pues una reducción sostenida del consumo de energía, lo cual pues es una de las mejores partes, de las que más nos llaman la atención como empresa, que son los ahorros económicos. También pues van a tener el análisis y mejora de sus procesos, volviéndose más productivas y competitivas. Ahorita me regreso a esta lámina, sólo para ejemplificar un poquito, seguramente han visto esta imagen, los procesos de la empresa antes de implementar un sistema de gestión, pueden verse como en este platito de sopa y los procesos de la empresa después, pues ya pueden verse de esta manera. Y es claro, entonces los beneficios que nos comentaba Noé, pues únicamente se pueden derivar de una estructura como la que tenemos aquí. Bien, entonces me regreso. Entonces van a hacer análisis y mejora de sus procesos, volviéndose más productivas y competitivas. Vamos a desarrollar competencias del personal, porque ahora ustedes dentro de su empresa van a contar con un auditor de energía interno, que esté supervisando el uso de la energía de la empresa. Y también van a obtener una vinculación directa y transparente con la CONUE para seguimiento y futuras colaboraciones. Eso es lo que estamos ofreciendo. Lo que estamos pidiendo de parte de las empresas es principalmente la voluntad y el compromiso para introducir su sistema de gestión de energía. La forma en que vamos nosotros a afianzar este compromiso es mediante la firma de un convenio de concertación, que sí vamos a requerir aquí la intervención de sus departamentos jurídicos para tener esta firma. También necesitamos que nos asignen un representante de la dirección, o el representante de la dirección que va a estar vigilando o velando por la correcta implementación del sistema de gestión de energía, autorizar todas las decisiones que deban de tomarse y el responsable de la energía. Estos datos van también anexos al convenio de concertación que ya comenté anteriormente. También que vamos a requerir de ustedes su participación activa en los talleres y sesiones de consultoría e intercambio de experiencias. También vamos a estar llevando control de la asistencia y los que tengan una asistencia mayor al 90% van a tener aparte una constancia con valor curricular para este tema. También lo que queremos que aporten es implementar la estructura del sistema como tal, implementar acciones para mejorar el uso de la energía y también les vamos a agradecer que nos faciliten y compartan datos, tanto con nosotros, PTB, con CONUE, para evaluar este efecto e impacto del proyecto piloto. Sí nos gustaría al final de todo el proyecto tener un manual de buenas prácticas, ya comentaba Noé, un manual para la implementación de sistemas de gestión de energía particularmente enfocado a pymes y también tener fichas técnicas de casos de éxito para poderlo difundir a más pymes y que después el proyecto pueda ser replicado por la CONUE o otras organizaciones que estén interesadas. Bueno, aquí en esta tabla ahora ustedes pueden ver un poquito de forma más detallada qué implica toda esa capacitación y sesiones de intercambio de experiencia, para que ustedes también al tomar la decisión de subirse al barco con nosotros, estén conscientes del tiempo también que se debe de destinar. Iniciaremos con un taller inicial de la ISO 50001, en el cual estamos estimando tres días y requerimos que participe el representante de la dirección y el encargado de la energía, sí eso sería lo ideal, que también ambos nos pudieran acompañar en este primer taller. Aclaro, todos los talleres se van a estar realizando en la Ciudad de México y empresas que quisieran venir del Bajío, del Norte, del Sur o de otras regiones, están cordialmente invitadas, solamente los viáticos no los podríamos absorber en el proyecto, si está contemplado la capacitación, la consultoría, pero van a estarse realizando en la Ciudad de México. También vendrá un taller de medición y verificación de un día, en el cual también sería ideal contar con la participación de ambos. El taller de auditoría energética en la empresa, un día también más, en el cual ya podríamos continuar sólo con el encargado de energía, sería opcional si el representante de la dirección gusta también, es bienvenido. Importantísimo, el taller de indicadores de desempeño energético, que estamos estimando dos días y medio. Este taller ya va a ser llevado a cabo cada quien con su grupo de trabajo, les comentaba yo que de las 30 empresas se van a formar grupos de 10 empresas y aquí ya este taller pues va a ser en forma simultánea con cada uno de los grupos de trabajo de 10 empresas. Y aquí lo ideal sería que también ambos representantes de dirección y encargado de energía estén presentes. Eso es en cuanto a talleres, bueno, también tenemos el taller de auditor interno, que pudiera ser de uno o dos días, dependiendo de la experiencia que ya tengan las empresas que se seleccionen, como si estamos pidiendo, estoy adelantando un poquito, lo voy a ver con más detalle después, que tengan cierta experiencia en implementación de sistemas de gestión, es probable que el taller de auditor interno, si ustedes ya tienen experiencia previa, sea sólo de un día. Bueno, eso es en cuanto a capacitación, ahora en cuanto a sesiones de trabajo de intercambio de experiencia, tenemos pensado hacer encuentros de grupo de trabajo cada dos meses para hacer este seguimiento e intercambio, el cual en muchos proyectos que ha llevado a PTB hemos visto que es la riqueza que se aterriza más en la implementación, el ver cómo una empresa resolvió tal problema o otra que ya estaba previendo que le iba a pasar aquello que está contando la otra empresa, lo puede solucionar y los grupos van a ser estratégicamente agrupados para que haya fines comunes, no haya peligro de temores de compartir información, que sea un grupo que trabaje armónicamente y que todo esto facilite la implementación del sistema. También se están pensando que haya dos eventos donde ya estén todos los tres grupos compartiendo la experiencia y una sesión final de cierre del proyecto. Ya en las sesiones de intercambio de experiencia es opcional que esté presente el representante de la dirección, sí es vital que esté presente el encargado de la energía. No mencioné aquí que para el taller de auditor interno estamos abriendo también la puerta a una persona más dentro de la empresa que quisiera apoyar el encargado de energía a estar realizando las auditorías internas, igual que el que esté presente en el cierre del proyecto para que todas las actividades de seguimiento sean sólidas y avancen con pasos firmes. Es importante también, no está dentro de la tabla, pero sí queremos resaltar que esto va a implicar también horas de trabajo interno en donde van a estar implementando lo aprendido. Todo eso va especificado en el convenio que se les está solicitando para que también en su programa de trabajo estén considerando horas para el desarrollo de los procesos, los procedimientos, toda la documentación que implica un sistema de gestión. Ok, ahora, ¿cuáles son los requisitos para las empresas? Les comento, nuestro consultor internacional, Richard Prem, va a hacer una selección de todas las solicitudes que se van a estar recibiendo. Ahorita también quisiera presentarles el formato en el cual ahorita ustedes pueden llenar, si les interesa inscribirse al proyecto o creo que en la mesa de registro ustedes los encuentran. Esta solicitud de participación y un formulario de datos de empresa, ahorita también lo quiero abrir. Los que nos están viendo por web, estos archivos se los podemos enviar por correo, si nos envían a los correos que igual estaban en la convocatoria, lissetmendoza.gov.mx, magdaflores.prodigy.net.mx, para que les hagamos llegar a este formato. Es importante, no va a poder participar una empresa en el proceso de selección, si no tenemos este formulario de datos que va más allá de los datos generales, también ya estamos solicitando otros que nos ayudan a perfilar cómo va a ser el trabajo, el ahorro de energía, cuáles son sus consumidores, etcétera. Ahorita lo presento. Otro requisito, ya lo había mencionado, firmar el convenio de concertación, el nombramiento de parte de la PYME, donde asigna al representante y al responsable de energía. Dentro de todas las PYMES, queremos para este primer proyecto piloto, enfocarnos en aquellas que tienen alto consumo de energía, esto vamos a particularizarlo como aquellas cuyo costo por consumo de energía sea mayor al 5% del total de sus costos, o bien que su consumo anual en electricidad rebase los 500 mil pesos. También estamos seleccionando aquellas empresas que ya cuenten con un sistema de gestión de calidad documentado, no necesariamente certificado, pero sí que ya tengan experiencia en lo que es la definición de una política, de un proceso, de un procedimiento, etcétera. Y finalmente estamos también solicitando de ustedes la autorización para documentación de resultados del proyecto, en esto que ya les comentábamos, la ficha técnica para casos de éxito y pues también algunas buenas prácticas para el manual de la implementación de CONUE. Voy a hacer el cambio aquí de archivo, para presentarles el formato de solicitud. Bien, para los que nos están escuchando en web, voy a mencionar lo que tiene este formulario. Tiene tres secciones, la primera de datos de la empresa, dirección, persona de contacto, teléfono, y aquí ya me empiezo a detener un poco, productos, servicios producidos, productos, subproductos producidos, residuos producidos, cantidad de empleados, monto de ventas anuales, si nos hacen favor de indicar si ya han realizado asesoramientos de eficiencia energética previamente, si es así cuáles fueron, cuál es la superficie de la empresa, los turnos que se manejan, las certificaciones o implementaciones de sistemas con que ya cuenten, las energías que utilizan, ya sea electricidad, gas, petróleo, diésel u otros, la forma de realizar los mantenimientos, preventivo, caso a caso, etcétera, el porcentaje de los costos de energía, el total de costos, saber si la empresa posee un sistema informático para automatización de edificios, automatización de procesos, el SAP o similar, si llevan un registro del consumo de energía, si han implementado sistemas de medición de consumo de energía previamente, si es así, cuántos medidores tienen, si los valores medidos son almacenados regularmente, si son analizados, aparte de ser almacenados, si se están generando indicadores de desempeño energético, si es así cuáles. También una segunda sección de este formulario, vamos a solicitar por año la energía o fuente de energía utilizada, su consumo en kilowatt hora al año y el porcentaje de consumo total que representa, su costo, el porcentaje del costo total de energía, si es que tiene un sistema de medición asociado y el grado de exactitud. Y una tercera sección en donde ya solicitaríamos particularmente cuáles son esos consumidores significativos de energía, hablando más de un 5% y aquí se enlistan algunos, pero la lista ustedes la pueden adaptar a lo que tienen en la empresa, ¿verdad? Si hay sistema de vapor, sistema de aire comprimido, sistema de producción de calor, de enfriamiento, de iluminación, aire acondicionado, recuperación de calor, etcétera, de producción de electricidad, etcétera, son los datos que estamos solicitando. Igual en el convenio de concertación pues estamos aclarando de la privacidad de la información para que sabemos que a veces son datos que son un poco difíciles de dejar en una solicitud, pero pues ahí por eso nos auxiliamos de este convenio para que todo quede transparente y respaldado jurídicamente. Y bueno, pues eso es de manera general lo que va a implicar el proyecto piloto y respaldado jurídicamente.